Hola Manteners Basket, os traigo un nuevo vídeo y uno de esos videoanálisis que tanto os gustan y hoy nos vamos a centrar en el juego de los Lakers y más concretamente en un jugador que considero que es clave para ellos que no es otro que Kyle Kudman. Kyle Kudman le estaba costando coger el rendimiento después de su regreso de la lesión poco a poco iba recuperando minutos con respecto a cuando estaba jugando de titular el año pasado y llevamos ahora una serie de partidos que están demostrando que esto es muy real. De hecho, la gracia de esto es que el texto y el análisis ya lo tenía hecho antes de que se corroborara con hechos como se está corroborando en los últimos partidos de Lakers. Pero antes de hablar por qué Kyle Kudman es clave para Los Ángeles Lakers vamos a hablar primero de cosas concretas generales de Los Ángeles Lakers. Está teniendo un buen comienzo, un comienzo increíble, un comienzo impresionante pero no están siendo el mejor equipo en mi opinión y creo que en la gran parte de las opiniones. Están ganando, ganan muy bien porque tienen dos tíos que son buenísimos, Howard dando nivel y de muchos factores que hacen que sea un equipo más que competitivo. Ganan pero yo diría que no enamoran. O sea, está siendo un juego que está siendo muy LeBron dependiente, muy Davis dependiente cuando LeBron no está entrando a los tiros y eso a la larga puede ser malo. Entonces, yo por ejemplo califico a los Celtics como mejores, de hecho están mejor con récord, pero es que los califico como mejores porque, por la forma de jugar, Boston está consiguiendo una capacidad de movimiento en el balón que de momento no se está viendo en los Lakers ni por asomo. Poco a poco hay que ir poniendo piedritas y pueden llegar, pero ahí hay varios factores que aplicar. Y de hecho, donde está la gran diferencia, teniendo en cuenta que los Lakers defienden como animales, pero los Celtics también, está siendo en la ofensiva y eso se ve en los datos. Clipper, además, sin bajas, yo creo que a la gran parte de la mayoría todavía le sigue pareciendo el mejor equipo del oeste. Está con un récord muy parecido al de Lakers y al de Celtics, pero están jugando todo lo que llevamos sin Paul George, que es como si, por ejemplo, los Lakers estuvieran jugando sin Anthony Davis. Entonces, es una baja muy sustancial y se habla de que todavía Clipper da mucho miedo, da mucho miedo. De hecho, yo ahora mismo, como fan de Boston y viendo cómo están jugando, al único equipo que le tengo miedo es al Clipper cuando esté Paul George. Vamos a ver, lo mismo luego no encaja ni con cola, no se adapta o lo que sea y estoy totalmente equivocado. Pero de momento, no creo que vayan por ahí los derroteros y no creo que vosotros lo opinen hoy. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Lakers? ¿Por qué los Lakers están ganando muchos partidos, pero no enamoran y podrían mejorar? Y de hecho, tienen facetas que mejorar. Pues porque tienen la defensa como el timón. No, son la mejor defensa, los mejores de la fucking NBA. Son líderes en Def Rating, único equipo que está por debajo de 100, de hecho. Son los que más tapones ponen por partido, 7,5 por partido, normal, con el efecto Howard tan tremendo que están teniendo, que tapona muchísimo, está taponando muchísimo, creo que está casi en dos tapones por partido. Pero es que Davis está también a ese rollo, y por lo tanto tienen dos de los mejores defensores de lo que llevamos de año en el mismo equipo. Uno de su frente y el otro de titular. Es de coña, es brutal. Más datos defensivos. En robo son prácticamente top 10 de la liga. Son top 5 en porcentajes de rivales. Cuando sus tiros son defendidos, no sé si eso lo habéis entendido, cuando defienden el tiro, los Lakers tiran un 42% los rivales. Parece que es mucho, si lo vamos al triple, pero es en general. Por lo tanto, tiros que son debajo de canasta, como mates, tienen de media todos un 42% defendidos. O sea, brutal. Es una muy buena defensa. Terceros sacando faltas ofensivas de la liga. O sea, provocando cargas ofensivas. Son los terceros de la liga. Inteligencia, buen posicionamiento, compromiso, todo eso está dentro de esa estadística. Séptimos en rebotes defensivos. Son un pilón, no se le coge un ofensivo. Son gente muy seria en ese sentido. Y otra vez más, efecto Howard Davis, que están ahí. En resumen, los interiores están cumpliendo. Cumpliendo más que bien. Incluyendo, yo creo, incluso a LeBron James en ese apartado. Pero está fallando el juego exterior. Está fallando el juego exterior. ¿Por qué está fallando el juego exterior? Por los problemas que podemos ver en la ofensiva de Lakers. Que está siendo el lastre, ¿no? Está siendo el lastre. Si la ofensiva de Lakers estuviera un poquito mejor, que de hecho lo estamos viendo poco a poco con esa aparición de Kyle Kudma, pues en los problemas el equipo sería mucho más top. Muchísimo más top. En defensa son los mejores. Pues si en ofensiva no fueran malos, porque han estado en mala situación incluso, estaremos hablando de que incluso podrían ser por encima de Celtics. Son los vigésimo primeros en punto tras pantalla. O sea, tras bloqueos, pocos puntos para lo que es un equipo que tiene gente como Howard, Davis o el propio LeBron. Quintos peores en porcentaje de 3. Quintos peores en porcentaje de 3. Pese a que se han reforzado durante todo el verano con jugadores para acompañar a Davis y a LeBron, no está metiendo ni Peter ahí triples en condiciones. LeBron James y Davis no meten un triple. Están por debajo del 30 ambos. Y solo Danny Green supera el 35%. De toda la plantilla solo un jugador por encima del 35% habla de una ofensiva muy mala. Falta de movimiento de balón, tiros que no se toman cuando se tienen que tomar, diferentes circunstancias. En mi opinión es demasiado juego de 2 para 2, LeBron James y Davis. Y eso hace que el resto no acabe de estar dentro del partido como debería. Eso sí tiene que mejorar. Los triples es un problema brutal porque, por volver a poner el ejemplo del antagonista, que es Boston, es la segunda mejor ofensiva del año. Además de estar, ya digo, a las alturas de la defensa de Laker. Estamos entre los peores porcentajes de 2 en el caso de Boston. Y sin embargo estamos ganando todos los partidos, básicamente. Porque en la actualidad lo que ganan son los triples, no los mates. Y donde estamos destacando es los triples abiertos, buscar movimientos, estrapas y demás. Donde se ganan los partidos, básicamente. Y llegamos al... El aborígene, ¿no? La parte fuerte del análisis que, básicamente, es por qué Kyle Kudma es clave en este equipo. Datos sobre Kyle Kudma. El año pasado fue el undécimo con más triples intentados en catch and surf. O sea, de toda la NBA que hay, 400 jugadores, el 11 fue Kyle Kudma. En un equipo que perdía, que no sabía muy bien a qué jugaba, que tanqueó gran parte de la temporada al final. Y él fue el 11 con más intentos de triples en catch and surf. Para que os hagáis una idea, top 5 de esa estadística. Curry, Eric Gordon, Clay Thompson, Mark Canning y el señor Nicola Mirotit. Que ya no lo tenemos aquí. Fijaos los monstruos desde la distancia, ¿eh? Los monstruos de tiro de 3 en los que está en la lista, ¿no? Kyle Kudma. Bueno, lanzó un 3% mejor de catch and surf que tras bote. Y este año eso va a ser más fácil que ocurra. Va a ser más probable que tire triples abiertos, solo incluso, gracias a lo que atrae Davis y LeBron James. Algo que el año pasado no tenía porque en muchos casos fue el generador principal ante las lesiones de LeBron, Lonzo, Ingram, sanciones y además, pues, pechofriadas que se pegó, pues, entre otros, Brandon Ingram el año pasado. Fue el 38 de la liga que más triples intentó. Otro club más que es importante, además este año está tirando todavía más triples y es importante porque necesitan el triple como el comer Los Ángeles Lakers. Lo necesitan, es que solo está cumpliendo Danny Greening en esa faceta. Es que nadie anotaba puntos en los Lakers más allá de los dos superestrellas y está apareciendo por fin esa tercera figura importantísima como es Kyle Kudma. Hasta el último partido nadie anotaba más de 10 puntos, ¿vale? Hasta hace dos partidos más bien, nadie anotaba más de 10 puntos en los Lakers. Ahora tienen, bueno, excepto Davis y LeBron, ahora está Kyle Kudma. Y cada vez más, yo creo que es un jugador que en cuanto tenga los 30 minutos que ya los está teniendo en los últimos partidos, va a irse a prácticamente 20 puntos. Eso es caviar para estos Lakers. Y por último, vamos a poner como muestra los últimos partidos, el de contra Sands, por ejemplo. Kudma tuvo un mayor uso, usaje, ¿no? Para el equipo, fue el que más tuvo de todo el equipo, por encima de LeBron y de Davis, brutal. 30% se le usó. ¿Por qué? Porque es esa faceta ofensiva a la que van a buscar Davis y LeBron fuera. Laker hizo su mejor anotación del año ante una defensa fuerte como es la de los Sands. Los Sands estaban defendiendo bien y aún así se les ganó y se les anotó la mayor de toda la temporada. Total. Segundo mejor más menos del equipo, muestra que es efectividad cuando está el en pista ganado. Anotó varios puntos tras pantalla, algo que tienen que solucionar, como he dicho, porque es uno de los datos negativos que tiene Laker esta temporada. Talón de Aquiles, claro. Y los puntos al contraataque, que curiosamente, pese a tener a LeBron, que es un gran jugador en transición, estaban siendo el peor equipo, de los peores equipos en transición de la NBA. Pues es otra de las claves que con Kudma van a poder buscar muchísimo a este jugador que se va a olvidar del rebote defensivo y se va a ir a correr al contraataque para sacar puntos fáciles y tiene muy buenos pasadores como LeBron-Jex. Así que todas esas claves son brutales, están ahí, son reales, las estamos viendo en los últimos partidos. Kudma aporta esa subida de nivel a la ofensiva de Laker que les estaba faltando, porque como digo, no estaban siendo ni la 2, ni la 3, ni la 4 de la liga. Estaban muy abajo para ser un contender potente. Y ahora con este jugador que es clave en ese registro, pues van a pegar un subidón como la de Kudma. Espero que os haya gustado, dejad esos likes, son muchos datos, mucho curro. Espero que lo compartáis, que os suscribáis sobre todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y déjame like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y like!